Tiempo de vacaciones y la propuesta de Déjà Vu empieza de esta manera. Hola Roxana, ahora queremos presentarte los productos que tenemos para Argentina en bus. Carlos Paz, Cataratas, Mendoza, Fiesta de la Vendimia, Las Grutas que es un producto nuevo, un paquete combinado de Salta y Tucumán, Merlo en San Luis. Así que acérquense por Déjà Vu Viajes y Centauro Viajes donde les vamos a informar todas las promociones que tenemos para estos destinos. Y obviamente también todo lo que es la parte de Brasil que lo dijimos la semana anterior. Queremos aprovechar que estamos en una fecha muy especial en saludar a todos nuestros clientes, a toda la gente que confía en nuestra empresa y agradecemos por su confianza. Bueno, también sin olvidarnos de nuestras familias que siempre nos están haciendo el aguante en cada uno de nuestros hogares. Como dijo Jorge, a nuestros clientes, aquellos que vienen confiando en nosotros desde el 2007 hasta ahora, aquellos que han venido, que todavía no vinieron, los esperamos por acá, les deseamos las mejores fiestas y bueno, un buen comienzo de año y estamos ya acá en La Rioja 1049 y en Centauro, como le dijo Jorge, a disposición de ustedes para cualquier consulta.